Yo soy Juan Carlos Villanes, vicepresidente de la Cooperativa de Leyes Frigoríficos Lagunitas. Estoy acá en el campus de Suti ofreciendo chorizo y mercadería para los populares, de todos los populares, el pueblo que venga a comprar acá en Suti. Estamos con verduras, con muchas cosas, la economía social. Hola, soy Sandra, soy de Junín, productora de chocolatería artesanal, junto con otras productoras. Nuestro emprendimiento se llama Chocoletras y Las Juanas. Nos pueden encontrar en comercializadoras de diferentes lugares de Mendoza y en nuestras redes sociales. Hola, soy Débora. Este es nuestro emprendimiento. Nosotros vendemos pan, tortas y todo lo que hacemos acá es parte de lo que hacemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín. Trabajo para la cooperativa La Terre, cooperativa de trabajo limitada, una empresa recuperada. Hoy estamos aquí en el camping del Sute, invitado por la CTA y estamos trayendo los productos de comida preelaborada, directamente de fábrica, para el consumo de los vecinos. Así podemos encontrar, aparte de los deshidratados, históricos productos que realiza la cooperativa La Terre, tanto en espinaca deshidratada, tomate deshidratado, ajo deshidratado. Bueno, hemos querido agregarle valor y estamos presentando las comidas preelaboradas. Entre los que tenemos en nuestra línea tenemos buñuelos de espinaca, puré de papa y zapado, arroz con hortalizas y guisos de lentejas con el mix de hortalizas. Estos productos son de fácil preparación, simplemente se hidratan, se cocinan y se pueden presentar. Este es una solución rápida para la gastronomía, se pueden combinar con otro tipo de productos, como por ejemplo el arroz, podemos presentarlo en una paella, podemos hacer un arroz con pollo, podemos preparar en estos días, para esta temporada de invierno, un guisito con algunos choricitos salteados, directamente con el mix de hortalizas. Y si no, el buñuelo de espinaca que simplemente se hidrata y se prepara con un poquito de aceite. Podemos hacer los buñuelos, tortillas, panqueques, podemos realizar también, utilizarlo como relleno para algún tipo de pasta, farinata, ravioles, canelones. O si no, la presentación del puré de zapallo y papa mixto, que lo podemos directamente hidratar y poder servir en la mesa de todas las personas. Así que bueno, agradecidos de este espacio y los invitamos a que prueben nuestros productos. Soy Lilith, participante, mejor dicho, miembro de la cooperativa Arcoiris. Es una cooperativa textil inclusiva, que ha nacido de un grupo de mujeres de la comunidad LGBT, que bueno, en su mayoría hemos sido víctimas de violencia de género y de homofobia, por parte de, bueno, también así como han sido pareja, también han sido empleadores o encargados de los trabajos anteriores en los que hemos estado. Y ante la falta de trabajo para las personas de la comunidad y la discriminación que se vive en el ámbito laboral, nos unimos para formar esta cooperativa con la intención de generar trabajo para la gente de la comunidad que le cuesta conseguir y también con la intención de hacer ropa en talles reales para, bueno, y para las personas que no, por su corporalidad, lamentablemente les cuesta conseguir ropa en, ¿cómo se llama? En tiendas normales, entre comillas. Así que, bueno, estamos acá en nuestros comienzos, por el momento tenemos una línea de ropa nueva, tenemos una línea de reciclado y, bueno, de ahí estamos abarcando cada vez más espacios, ya vamos a ir por la lencería y, bueno, un poco de todo, más roquinería también queremos hacer. Así que, bueno, seguramente van a tener más novedades de nosotros porque, bueno, no sé, no pensamos bajar los brazos todavía. Buen día, mi nombre es Damián de Villacio, de Nazca Madera. Hacemos muebles a pedido, hacemos tranqueras, hacemos portones, hacemos pisos, hacemos decks, hacemos cierres berimetrales y estamos en San Martín, nuestro lugar de trabajo y estamos, hemos venido acá a visitar a la feria de la CTA porque, bueno, hoy tenemos varios clientes acá que pueden aprovechar los exhibidores que hacemos para las ferias, de ropa, de artículos, de golosinas, de productos de tortas, que son los productos que se han vendido hoy acá. Estamos muy contentos de participar y, bueno, esperemos que esto se repita, así podemos volver. Nos interesa mucho participar de ferias, estamos preparados para eso. Y hemos venido hoy acá a fabricar un exhibidor, justamente, con tres estantes y una pizarrita para colocar la oferta del día. Así que, bueno, estamos contentos, lo vamos a hacer bien. Desde la localidad del Sauce, reportó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!